Que Dios bendiga a los médicos, que Dios bendiga a la policía, que Dios bendiga a los enfermeros, que Dios bendiga a la gente que trabaja en hospitales, sanatorios, a los psicólogos, que Dios bendiga a los maestros, que Dios bendiga la educación y la salud, base de toda buena sociedad, y que Dios bendiga también a los que quieren trabajar y a veces no pueden o no les alcanza lo que hacen. Hermanos, trabajo, salud, familia y educación. Que el Señor, el buen pastor, nos ayude. Que Dios bendiga a los que se pueden vacunar, a los que se quieren vacunar, a los que han logrado alcanzarla, y que me alegro en la alegría que dicen, me vacuné. ¿Qué? Gloria a Dios. Los veo con tanta alegría que me dan hasta de vacunarme a mí, pero no encuentro la jeringa. Hermano, esa alegría que tienen, Dios quiera que también nosotros todos tengamos esa alegría de decir, yo estoy vacunado con el Señor, yo estoy enamorado del Señor, yo estoy tocado por el Señor, yo estoy bendecido por el Señor, y esa es la vacuna de las vacunas, porque Dios quiera que haya vacuna para todos, para detener esta asquerosa enfermedad. Pero, hermanos, gloria a Dios que pronto se la pueda ganar, pero después, ¿qué otra cosa aparecerá? ¿Qué otra cosa habrá? Sabemos que ahí está la plaga de la pobreza, está ahora bien el invierno, hay que pasar el invierno, lo decía ya en 1960, Alvarito, ya también se fue, Alvarito, hermanos, hay que, los problemas sociales, ¿vos te crees que cada día hay más paz? Hay horas que están todos con el tapabocas, hay tapabocas dobles y se vacunan, la gente está amorosa, cariñosa, tierna, buena, amable, me pisaste, no importa, volvés y querés pisarme de vuelta, me empujaste, ay, no importa, fue como una caricia, sentí que me dijiste, entraste al diablo, no, yo escuché que me dijiste, ve con Dios, hermano, no, todo es agresión, 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 maldad, envidia, celos, no te dobligues, no te agaches, porque si no hay una falsa concepción del cristiano, agachá la cabeza y que te peguen, no, mi amor, mi Cristo vino en la cruz, pero mi Cristo resucitó y volvió a su gloria y camina en gloria, y me invita a mí a caminar bajo la luz de su gloria, hacia, hace valer tu vida, hace valer tu trabajo, si alguno tiene un juicio, lo que sea, hágase valer, hermano, si alguno tiene que decir algo, hágase valer, tu vida es valiosa y no estás solo, Dios está contigo, que el Señor los bendiga a todos, y San Judas, aunque no hubiese misa, nunca se cierra, vamos por más, amén, 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 hermanos, vamos a renovar nuestra fe, y con gozo y alegría, le decimos adiós, cantando lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, Y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de gozo y obligado Fue crucificado, muerto y secundado Y descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó Resucitó entre los muertos Y subió a los cielos y está sentado A la derecha de Dios Padre Y desde allí ha de venir A buscar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu, Espíritu Santo Y en la Santa Iglesia Católica En la comunión de santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna, amén Y la vida eterna, amén Ahora más que nunca Ahora más que nunca, amén Ahora más que nunca le creo a Dios En tu salud, en tu trabajo, en tu familia En lo que Dios sabe de tu corazón No dudes, Él lo sabe mejor que vos mismo Créelo así Y así será Créelo así Y así será Créelo así Y así será Y así va a ser Amén 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 Le creo a Dios Yo le creo a Dios Amén Amén Amén